La selección argentina para mí es el momento en el cual me siento a ver fútbol y no sé por qué de alguna manera representa la esperanza absoluta de que pueda ganar algo a nivel deportivo. O sea, me lo tomo personal. Me paro como jugador de fútbol. Yo creo que tenemos muchas chances y creo que Argentina merece ganar el Mundial.